El siguiente es el punto San Yen, San significa tres, Yen significa olio, entonces tres olios. La localización es el lado de la palma, el primero es el dedo de anel y la línea B, la línea B es para acá. El punto del tercero es para arriba, se llama San Yen, tres olios. El punto es como el estómago 36, pero generalmente se dice que el estómago 36 es donde hay muchos músculos y tendones, mucha carne. Por eso, ya hablé en la parte 1, colocar la agulha en la carne, se puede tratar carne, carne para carne. ¿Entiendes? Entonces, el puede tratar vaso páncreas o estómago, tonifica vaso páncreas y estómago. Pero este es el dedo, entonces el dedo no tiene mucha carne, ¿no? Entonces, por eso, si comparar con el estómago 36, este punto es menos. ¿Ok? La fundidaje, generalmente, falamos dos hasta tres chun. ¿Ok? Ese punto es perto de triple aquecedor, ¿no? Y triple aquecedor es lo que es? Que transporta, transporta chi para todo este cuerpo. ¿Ok? Y triple aquecedor es, tiene conexión especial con chim también. ¿Ok? Por eso, triple aquecedor puede tonificar chi. ¿Ok? Entonces, por esa manera podemos explicar cómo San Yen, este punto funciona para tonificar chi. ¿Ok? 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 Cuatro.